Bueno, pues si me invitó a cantar en un escenario... Pero él hizo beneficencia ese día. Hicimos... La carpa... Ese tema, dice... Pero el tono de él es bastante... Él arrancó arriba y yo me dio un poco de miedo. Señoras y señores, qué gran artista, qué figura nacional, qué figura de nuestra música popular folclórica que ya está en Córdoba, que se presenta mañana en el Espacio Quality. Señores, el chaqueño Palavecino está en línea. ¡Hola, chaqueño! ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? Un gusto. Acá estamos, bueno, todavía en las instalaciones de Cadena 3, ya recién llegado de Buenos Aires. Y andamos acá, ya en la víspera de mañana. De mañana. Y en un espacio que es un reducto para la cultura musical importante, cómo es el Espacio Quality, y en esta que es tu ciudad, ¿no? Porque Córdoba es como que es tuya ya. Sí, sí, bueno, a pesar de, mira, del verano, recién estamos dándonos vuelta, ya no me están olvidando ese baño, pero ahora venimos para acá a Capitán, que todos los años uno trata de hacer cuállite o algo por, para no olvidarnos de Córdoba, o no esperar el verano. Hablando de verano, ¿ya está todo confirmado para el Festival de Jesús María? Sí, Jesús María, Jesús María ya está encaminado siempre los martes. Siempre los martes, siempre los grandes martes. En septiembre, lo de Jesús María me está preguntando, Cristian, que ya está. No, está, pasa que la representante está dormida todavía. Entonces le pregunto si Jesús María está allá, ya está, me dice. Está confirmado. Bueno, qué lindo tenerte nuevamente en otra edición de Jesús María. La idea, chaqueño, es que no me estires tanto el ingreso para que yo no quede regalado tanto tiempo en el caballo, en el medio del campo, ¿me entendés? Ah, como, oh, pero no sabía, llegué tarde. Las veces que yo estoy bajo el puente temprano, el pobre caballo me dice, bajate, bajate, infelino, no sé tanto. Y el otro día llegamos tarde y vos estabas dentro del caballo que ya te tiraba, ¿no? Ha sido un espectáculo aparte. Bueno, pero la verdad que fue una alegría y además un privilegio poder presentarte, chaqueño, que sos uno de los grandes de la música, ya de la historia viva de nuestra música popular folclórica. ¿Qué se viene para mañana? La gente de todo el norte que nos escucha, que todavía quedan entradas. Estamos presentando el disco en homenaje a Atahualpa y después, bueno, lo que la gente conoce. Con todo lo que siempre el chaqueño tiene para ofrecer. Así es, hermano. Hermano, te mandamos un cariño gigante, enorme. Sabemos de la presentación de este disco también de homenaje a Atahualpa, que tiene canciones entrañables y que has preparado con tanto cariño, con tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, mi hermano, un gran abrazo y gracias. Bueno, también estamos presentando a una productora. Sí, sí, la agencia mía va a ser el grupo más de artistas. Cuando esté en Jesús María, te cuento ahí. Dale. Para que vea, que te diga, ese es un pollo mío. Ese es el pollo y lo traemos a la radio, chaqueño. Bueno, hermano. Dale, hermano. Un aplauso grande, señores. Gracias, chaqueño, querido. Chau, hermano. Ahí está, ahí está el chaqueño que está justo saliendo de una nota ahí con Mario Pereira. Nosotros, este, ha tenido la gentileza de atendernos. Y, bueno, por supuesto, queríamos tener la palabra de él para saludarlos, para hacerles saber que va a estar mañana presentándose en el Espacio Quality.